Contrador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Honorable presidio, compañeros todos. Actualmente el estado de Aguascalientes se encuentra ubicado en tercer lugar de incidencia delictiva de seguridad en la región occidente. Es decir, estamos trabajando, estamos haciendo esfuerzos incansables por lograr la meta de seguridad pública. De igual manera es importante recalcar que la responsabilidad en materia de seguridad no es exclusiva de alguna autoridad en particular. Por otra parte, quiero comentar que en la encuesta nacional de victimización en su edición 2018, realizada por el INEGI, ubica a la policía estatal del estado de Aguascalientes en un honroso tercer lugar de percepción ciudadana del estado. Abajo del ejército mexicano y de la marina. Obviamente aquí no tenemos elementos de marina, por lo tanto, considero que debemos estar en el segundo lugar. Con un 65.3% que se ha incrementado el nivel de confianza en su edición, incrementando el nivel de confianza de los ciudadanos en un 3%, en comparación con la información proporcional en su edición 2017, que fue del 62.7%. Esto se ha logrado gracias al apoyo decidido por parte del señor gobernador, el contador Martín Orozco Sandoval, al proporcionar los recursos suficientes para la capacitación de sus integrantes, derivando que hasta el día de hoy 51 elementos hayan obtenido su certificado único policial y se encuentran en curso la certificación de 56 elementos más. También es de reconocer que la policía estatal es una de las policías a nivel nacional que ha cumplido con las metas exigidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública al acreditar al 94.26 del total de sus elementos, quienes han acreditado los exámenes de control de confianza. El estado de fuerza de la policía estatal es de 575 elementos, mismos que están distribuidos, el señor gobernador, de la siguiente manera. Policía preventiva estatal, área de análisis e inteligencia, policía policía, policía cibernética y policía procesal, los cuales han realizado un esfuerzo para llevar a cabo sus funciones con honradez, disciplina y lealtad, entre otros, conjuntando sus acciones, los cuales se han capitalizado con la detención de blancos prioritarios locales y de otros estados. Señor gobernador, estos logros han sido alcanzados gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los elementos que integran la policía estatal, además de la conducción y liderazgo de su titular, el maestro Porfirio Sánchez Mendoza, que con ese trato humano ha sabido identificar los perfiles de todos y cada uno de sus elementos y esto se ha amalgamado para el éxito de las operaciones. Pero todo lo anterior no sería posible sin el apoyo decidido de usted, quien ha creído en cada uno de sus integrantes, al habernos apoyado con estímulos económicos de manera mensual, destinando una partida especial, alcanzando un monto al día de hoy de un millón cincuenta mil pesos, esto es únicamente del mes de abril a la fecha, con becas para nuestros hijos, con un monto hasta el día de hoy de ochocientos setenta mil pesos, equipo policíaco, armas y municiones suficientes, logrando crear al interior de la corporación una sana competencia interna, un sentido de pertenencia y un espíritu de cuerpo entre todos y cada uno de sus elementos. Año con año, el día 22 de diciembre, se celebra en Aguascalientes el Día del Policía Estatal y este año obviamente no sería la excepción de festejar a nuestros compañeros policías en su día. Gracias señor gobernador por acompañarnos. Le reiteramos nuestro apoyo decidido en el combate a la inseguridad y la persecución de los delincuentes que tanto lesionan a la sociedad. Aguascalientes, seguro. Muchas gracias.